Gracias por continuar con nosotros y a esta hora de la tarde nos acompaña el abogado José Morales. Él es uno de los precandidatos para someterse al escrutinio de donde saldrá la terna para candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en representación de la Asociación de Abogados Unajud, Abodel y A.O. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptarme. Muy bien. ¿Qué representan los abogados de estas asociaciones para la aplicación de la justicia en El Salvador? Bueno, básicamente lo que representan es una alternativa de visión de la Administración de Justicia en El Salvador. Es decir que por primera vez un conjunto de asociaciones representativas de los abogados comparten una misma visión y todas las personas que aspiran bajo la ejida de estas asociaciones también comparten esta visión que ha sido construida desde la mirada de la situación en la actualidad de la Administración de Justicia. Y eso pasa por entonces hacer unas propuestas que vindiquen no solo a la justicia sino fundamentalmente a las personas, que son los justiciables, las personas a quienes se les imparte justicia. A su criterio, ¿cuáles son los principales retos que tiene por ahora la Corte Suprema de Justicia? Bueno, en principio en el ámbito administrativo pensamos que hay un tema de administración del presupuesto que pasa precisamente por garantizar una equidad en esa distribución porque hemos examinado, no solo a partir de la práctica, digamos, de nuestros compañeros colegas que hacen ejercicio de la abogacía, sino fundamentalmente desde adentro, desde los propios trabajadores, es que no hay una distribución equitativa de los recursos que tiene el deber de administrar de manera eficiente y suficiente esta institución. Pasa que el órgano judicial es una institución que recibe el 6% del presupuesto nacional y resulta que lo que uno observa es que si mientras en algunos espacios de la administración están satisfechas necesidades materiales, necesidades incluso de situación salarial, en otros no solo, digamos, hay déficit en la satisfacción de estas necesidades materiales, sino que incluso no hay un equilibrio y una equidad en esta materia. Por ello, estamos incluso planteando la necesidad que haya una distribución más acorde a esas necesidades, porque uno pensaría que al interior del país, ¿verdad?, normalmente la idea de las personas es que al interior del país existen problemas materiales, ¿verdad?, de logísticos, de recursos técnicos en las oficinas o en los despachos judiciales, pero no eso también acontece aquí en las zonas, en las cabeceras departamentales principales, ¿verdad?, Santa Ana, San Miguel, San Salvador, sobre todo, donde la demanda, digamos, de los servicios de administración de justicia son mayores. ¿Y qué propuestas llevan como aspirantes para marcar una diferencia de cómo se debe impartir justicia y cómo se deben distribuir los recursos en la Corte Suprema? Bueno, hay que decirlo. Primero es que el fundamento de nuestras propuestas tiene a la base una concepción de Estado, una concepción de Estado que es un Estado constitucional, un Estado social, un Estado democrático, derecho. De hecho, eso pasa por, digamos, pensar a la actividad de impartición de justicia, no sólo como un mero servicio, ¿verdad?, sino fundamentalmente como un medio a través del cual se puedan mejorar las condiciones de existencia de los y las salvadoreñas. Es decir, nosotros tenemos compromisos fundamentalmente con trabajadores, ¿verdad?, del órgano judicial. Quiero decirles que hemos recibido recientemente el apoyo de los dos sindicatos mayoritarios de la institución, de CITO y CINEJOS, y ellos están en la mira, precisamente, de delinear un contrato colectivo de trabajo donde de manera permanente las indicaciones de los trabajadores sean permanentes, ¿verdad? Y, desde luego, con miras al final, de replantearse la modificación de la carrera judicial. Esto es indispensable, es importante, porque en esa medida los servicios que prestan los trabajadores y trabajadoras de este órgano judicial van a ser de una calidad muchísimo mejor para nosotros. Entonces, nos planteamos el acompañamiento, digamos, a la población para garantizarle el pleno acceso, digamos, a la justicia, creando no solo condiciones materiales, sino incluso de vocación, ¿verdad?, de los servidores públicos, que son los jueces y son el personal administrativo y judicial del órgano. Y, desde luego, eso pasa precisamente por formarles e informarles en esta nueva vocación, ¿verdad?, de atención plena a una de las necesidades más fundamentales que tienen las personas. Bueno, luego también nos hemos planteado con abogados y abogadas, precisamente en una materia que está bastante descuidada, que tiene que ver con el examen de su práctica, ¿verdad? Algunas veces los abogados, bueno, los propios jueces son señalados de prácticas incorrectas, irregulares, incluso algunas veces hasta delictivas, ¿verdad? Pero resulta que no hay una cosa extraordinaria que pasa en el propio órgano judicial, que es su personal. Y nosotros los abogados no tenemos un instrumento legal que garantice un debido proceso cuando se nos hacen ese tipo de señalamiento. Entonces, pensamos que eso también hay que revisarlo. Y, desde luego, está el hecho de que debemos efectivamente constitucionalizar la actividad de la administración de justicia. No a partir de mi visión, ¿verdad?, a partir de las visiones de algunos, sino fundamentalmente en una lectura, digamos, edificadora de la propia Constitución de la República. Muy bien, le agradecemos por su espacio. Gracias por acompañarnos. Gracias.